¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mega Man 5. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior en donde les comenté que esta es una pequeña serie. Es una miniserie. ¿Qué significa miniserie? Son capítulos pequeños de un juego pequeño, como lo es este de la vieja escuela. Así que son capítulos de entre 10 y 15 minutos y para no hacerla muy larga, vámonos directo con el siguiente jefe porque al igual que en el capítulo pasado vencimos tres jefes, me gustaría, me gustaría en el capítulo de hoy también vencer a otros tres. Entonces, vamos a tratar de irnos... ¡Ay! Aquí hay poca gravedad, así que hay que irnos con... ¡Cuidado, bien! Es que un meteorito que por poco y me... por poco y me descalabra. Vámonos despacito, despacito. ¡Uh! ¡Híjole! Ok. No pasa nada. Ahí perdí un poquito de vida. Es que aquí la falta de gravedad, lo que son las misiones del agua y las que tienen falta de gravedad, en serio que me desconciertan muchísimo, ¿eh? Y más porque, vean, los desgraciados te ponen picos arriba porque quieren que saltes de más y que te claves en los picos, que te claves los picos en la cabeza, como si fueras un mártir o lo que sea, ¿no? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de eso! Ahí está. Bien. Voy a tratar de irme sin morir. Si me llego a pasar en algún salto, por muy pequeño que sea... Si me llego a pasar en un saltito, esto va a valer, ¿eh? Porque me van a... me van a ponchar esos picos que están arriba. A ver, nos echamos a este. Ahí está. Un milímetro más y me... y me poncho la cabeza ahí arriba. ¡Uy! Por poco y no llego. ¡Uy! Por poco y no llego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Híjole no! Bueno, prefiero que me peguen estos a poncharme con los picos que están allá arriba, ¿saben? Vámonos, tranquilos, tranquilos, tranquilos y concentrados sobre todo. Tranquilo y concentrado, que no te den los picos. Hay que deshacernos de esto también. Antes de seguir avanzando... Así. Así, vámonos. Aquí hay una cosa también que me cae mal. Y por eso me cae mal, precisamente, porque le rebotan las balas. ¿No se cree que ese es...? ¡Véanlo! ¡Véanlo, inmortal el mono! Le tienes que dar justo encima en la coronilla para... para que le puedas hacer... Híjole, bueno. ¡Recuperamos vida! ¡Eh! No, le salió el truco, Menzos. ¡Oh, una vida! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! No sé cómo los estoy esquivando. Pero los esquivé y es lo que importa. Es lo único que a mí me interesa. Que los estoy esquivando. ¿Vamos? Ese no lo maté. Pensé que sí lo alcanzaba a matar, pero no. Estas cosas aguantan bastante. Les doy con el supercargado y no... Y con todo y eso... Y me quitó vida. Qué mala onda. Pero bueno, creo que este jefe está fácil. Este primer jefe del episodio del día de hoy está fácil. Lo único que necesitamos es agarrar el poder del agua. El poder del agua y chéquenlo. Y más por la falta de gravedad. Puedo esquivarlo fácil por la falta de gravedad. Miren, va uno. Va dos. Va tres. ¡Aguas! Híjole, sí me dio. Sí me dio. Retiro lo dicho, lo de esquivarlo fácil. Retiro lo de esquivarlo fácil. Ahí está, pelo. El primero. ¡Qué fácil, Epsilon! Pues sí, es que eran juegos de la vieja escuela. Igual... Lo ven que lo paso fácil porque este juego lo he jugado cientos de veces en mi vida. Entonces como que lo tengo medio memorizado, ¿no? No es como que pueda ser un speedrun perfecto sin que me hagan daño. Ni en 30 minutos pasarme todo el juego como lo hacen los profesionales. Y hay tipos que se lo pasan en 30 minutos todo completito. Utilizando glitches y todo lo del juego, ¿no? Yo la neta no soy tan así. Pero el juego me lo tengo... Lo he jugado tantas veces que recuerdo el orden de los jefes. Cómo vencer a cada uno. Los escenarios los recuerdo bien. Entonces podría parecer fácil, pero es igual. ¡Juégalo tú! Si nunca lo has jugado. Si nunca has jugado a este Mega Man. ¡Juégalo tú! Y verás que cuando no tienes memorizados los escenarios ni nada. Ni los movimientos que tienes que hacer. Sí cuesta lo suyo... Pasar los Mega Man, ¿eh? Cuando un Mega Man no lo tienes bien trabajado, memorizado. En dónde salen qué enemigos, qué poder necesitas en cada momento. Sí cuesta lo suyo poder pasar los Mega Man. De verdad, se los prometo. Se los prometo. Y si no me creen, ¡juéguenlo! Descárguenlo en emulador o si no, está para PlayStation 4 y para todas las consolas. Está en Legacy Collection. Mega Man Legacy Collection, que de hecho es donde estamos jugando ahorita. Estamos jugando en la Nintendo Switch, para quien no sepa. Estamos jugando en Legacy Collection en la Nintendo Switch. Que tiene todos los Mega Man. Tiene todos los Mega Man desde el 1 hasta el 6, me parece. Y el Legacy Collection 2 tiene del 7 al 10. Tiene del Mega Man del 7 al 10. Pero sí, así es esta cosa. Veanlo, yo lo tengo bien trabajado, ¿eh? Yo sé dónde sale cada mono, en dónde hay que frenar, en dónde hay que deslizarse, como aquí. ¿Ve? No hay necesidad de recurrir a la violencia. En algunos puntos, cuando ves un mono así de grandote, ¿para qué pelear, no? Changos. Ahí ya marché. Desconcentración a tope. Primera vida. Primera vida del juego y de la forma, de la peor forma. Yo hubiera preferido que me hubieran quitado una vida. Eh, así. Golpeándome y matándome, que como me la acaban de quitar, ¿eh? Lo hubiera preferido mil veces que me la quitaran matándome que cayéndome en un hoyo. Pero bueno, falla de cálculo, de pronto sucede. Que salen las fallas de dedo. Y es inevitable morir, ahí ya no te salvaste. De ninguna manera. Vamos. Es que yo quería eso, quería agarrar la M. Entonces ahí como que tienes que medirle un poquito más el salto. Pero bueno. Ya que más da. Ya que más da. Tú muérete, cosa. Y tú muérete, cosa. Y. Ahí. Y ahí, vámonos. Creo que aquí se va a complicar la situación, ¿eh? Aquí de este punto. Ok, aquí es matarlo así. Y matarlo así. Es que ya estamos de cabeza. Si jugar al derecho está caliente, imagínate jugar de cabeza. Lo bueno es que nada más es esa partecita. Si fuera más que eso, igual... Igual y no la cuento, ¿eh? Si fuera un poquito más que eso, igual y no la cuento. Agarramos el poder de las estrellitas. Nos vamos para acá. Bien, perfecto. Este mono lo que va a estar haciendo es cambiar la polaridad de... De la gravedad. Chéquenlo, chéquenlo. Listo el mono inteligente, ¿eh? Nada más tienes que pasar así, cerquita de él. Y darle con las estrellitas. Pero es tratar que no te toque. Bien. Me alcanzó a dar uno o dos golpes, pero... Esto salió como lo tenía planeado. Todo perfectamente calculado. Y ahora nos quedamos con su poder ese, precisamente, de cambiar la... La gravedad. Pero no me afecta a mí. Lo triste de ese ataque... A mí me hubiera gustado que ese... Que ese poder me afectara a mí también. Que yo me pegara en el techo. Pero no, solamente afecta a los enemigos. De hecho, no. Creo que qué bueno que no... Que no me afecta a mí. Porque eso de afectar nada más a los enemigos con la gravedad... Me funciona bastante bien. Giroman. O Giroman. Creo que más bien se llama... Giroman. Vámonos con Giroman. Es el que sigue. Y creo que de todos... Este es el mono más fácil de matar. Ahorita van a ver. Creo que de todos los enemigos de Mega Man X5... Este en especial... Es el más fácil de matar de todos. Ya llevamos dos, ¿no? Según yo, llevamos dos monos derrotados. Sí, sí. Llevamos dos monos derrotados. Este sería el tercero. A ver en cuánto tiempo lo... Lo sonamos. A ver si logramos hacer los 10 minutos. Poquito más, poquito menos. No lo sé. Bueno, este men me va a perseguir hasta la infinidad. Esos me caen tan gordos precisamente porque... No te dejan de perseguir hasta que no los mates. O hasta que no cambies de pantalla. Hasta que no lo hayas matado... Él te va a perseguir hasta el final de los tiempos. Ni siquiera ella hace eso, óyeme. Ni siquiera... Ni siquiera ella lo va a hacer. Y estos monos nunca te abandonarán. De verdad. Jamás. Vamos. Bien. Súbele, súbele. Aquí hay una letra que no puedo agarrar. Nunca me sale. Hay dos vidas seguidas. De verdad. ¡Wow! Qué generosos, ¿eh? Qué generosos. Qué amorosos, les digo. Estas cosas te amas. Y aquí agarramos otra vida para terminarla. Ya no sé cuántas vidas tengo, pero... Se agradece muchísimo la cantidad de vidas que me están dando. Por si en algún punto me atoro y me empiezo a morir, ¿no? Sin parar. A lo mejor llega un punto en el que me empiece a morir una vez tras otra. Y tendré que recurrir a todas las vidas que pueda agarrar en el arsenal. Está yendo bien. Me está yendo bien. Viéndolo desde ese ángulo, me está yendo bien por la cantidad de vidas. Aunque me gustaría más que me dieran las Es. Chequen esto. Aquí tienes que hacerlo así. Vas. Y luego subes. Y luego subes. Y ahí está. Lo esquivamos. ¿Por qué saco ese poder? Porque si me llega a caer encima, con ese lo puedo atravesar sin que él me haga daño. Entonces... Aguas. ¡Oh! ¡Sí la agarré! ¡No manches! Creo que es la primera vez que la agarro a la primera. Normalmente tengo que sacrificar como 3, 4 vidas antes de poder agarrar esa letra. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡La agarré! Ahora no te claves los picos en la cabeza, mono. Y todo está bien. Nada más no te claves los picos en la cabeza. Y todo... Hijo. Ahí estuvo cerca. Ahí estuvo muy cerca. Sentí el piquito. De verdad. Sentí el piquito en la cabeza. Pensé por un momento que se iba a explotar. Pero no. Nadie me poncha. Nadie me va a ponchar tan fácil, ¿saben? A mí nadie me... Bien. Nadie me va a ponchar tan fácil. Este men ya me pegó. Es el base. Llegamos con poquita vida. Pero como ya les dije, este mono es facilísimo de vencer con este poder. Que es el de... El de la gravedad. Chequen, chequen. Ni siquiera van a saber cómo se murió. Nada más vean la vida de él. Chequen. Sin tocarlo. Sin tocarlo. Una tras otra. Una tras otra. Una tras otra. Y... ¡Adiós! No hay mono más fácil de derrotar. En serio, ¿eh? ¡Uh! No existe un personaje más fácil de derrotar que ese men. Creo que la única manera que existe uno más fácil sería que dieras un solo ataque y explotara. Que en el Mega Man X uno sí se aplica porque tienes el Hadouken. Y si le das a alguien con el Hadouken muere a la primera, eso sí, pero eso ya es un truco más avanzado que en este... Ah, cari, ¿qué estoy haciendo? Que en este entonces no existía, ¿no? ¡Ahí está! Nos echamos otros tres. Tres a la izquierda y otros tres en él y ya nada más faltaría este men, este men. Y nos iríamos directamente contra el Dr. Wily. El Dr. Willy, que nos va a estar esperando... No, no es cierto. No es el Dr. Willy. Aquí es Protoman primero. Protoman y el Dr. Willy. Sí, creo que así va a ser. Señores, pues yo creo que por aquí vamos dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado este segundo episodio de la miniserie de Mega Man 5. Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando un like, dejando un comentario que no cuesta absolutamente nada. Y si no te has suscrito, suscríbete para más contenido en el canal. Les recomiendo como siempre que me sigan en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Son las únicas que tengo. No hay más. Los demás son imitadores, son usurpadores que se hacen pasar por Epsilon Game X. No les hagan caso. Son las peores personas del universo. Así que confíen que las redes sociales oficiales son las que están abajo en la descripción. Y si me siguen por Twitter se van a enterar cada vez que subamos un nuevo video o que hagamos directo en el canal. O en los canales, porque también hago directos en Twitch para que no se olviden de seguirme. Por el día de hoy yo me tengo que despedir, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! Napalm, Napalm Man. ¿Eso qué les dice? Nada más por el puro nombre de Napalm, ya te... Te spoilean qué tipo de enemigo no es, qué tipo de enemigo es, ¿no? Hay algunos que no tienen sentido, como este de Starman. Decía que se dedicaba. ¿A lanzarle estrellitas a los niños en la frente o...? ¿Qué? No entiendo su propósito en la vida de Starman.